Bienvenidos niños y niñas a la semana 25 día 4 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación, la experiencia de aprendizaje, cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. La actividad programada para hoy, escribimos la planificación de una cartilla de recomendaciones parte 1. Nuestros acuerdos, leer y poner atención a los textos, seguir las indicaciones hasta el final, tener deseos de aprender. Los recursos que utilizaremos serán los textos, cuido mi salud y la de mi familia, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapiceros. En la actividad anterior hemos leído diversos textos de distintas fuentes como periódicos, páginas web y redes sociales. Asimismo hemos puesto mucha atención en aquellos que tienen como propósito orientarnos sobre el cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, los que se difunden sobre la prevención y cura del COVID-19. Esto nos ha ayudado a reflexionar sobre qué criterios usa nuestra familia ante esta información para decidir tomarla en cuenta o no. También nos ha generado preguntas como, ¿estamos seguros si esta información es confiable? ¿Qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de nuestra salud con base en información confiable? Para responder a estas preguntas, hemos venido trabajando en diversas actividades relacionadas con la revisión de fuentes confiable y nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir información de manera responsable. Por eso, todo lo que hemos aprendido hoy, planificaremos la elaboración de una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Este será un texto que cumpla con todas las condiciones que garanticen su confiabilidad. Nuestro propósito de aprendizaje. Planificar la escritura de una cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Vamos a empezar. Para iniciar la actividad, vamos a leer el texto Cuido mi salud y la de mi familia. Presta atención a algunos datos como los subtítulos, la información y los datos resaltantes de las imágenes y piensa luego responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas ante el texto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a leer este texto Cuido mi salud y la de mi familia. ¿Qué es una cartilla que te servirá de ejemplo para poder realizar tu cartilla propia? 1. ¿Qué tipo de texto será? Es una cartilla. Esta cartilla está dibujada, está pegada o se les ha enviado en hojas distintas. Pero si ustedes lo recortan y lo pueden pegar, va a ser una cartilla que se puede doblar a la mitad. Y va a tener dos caras en la parte de adelante y dos páginas también centrales. Entonces, será una página, dos páginas, tres páginas y cuatro páginas. Una cartilla. Y en breves momentos se lo voy a mostrar. Vamos entonces a responder en su cuaderno. ¿Qué tipo de texto será? Como ya lo habíamos dicho, una cartilla. Dos. ¿Quién lo habrá escrito? ¿Quién lo habrá escrito esta cartilla? Vamos a identificar a la persona que ha escrito la cartilla, que es la Asociación Manos Limpias. Tres. ¿A quiénes estará dirigida esta información? A ver si ustedes observan bien y a quienes se dirigen. Lean con detenimiento el texto y van a dar respuesta a la tercera pregunta. Cuatro. ¿Para qué lo habrán elaborado? Tiene un propósito la elaboración de esta cartilla. Entonces, ustedes respondan según lo que entienden para que lo habrán elaborado. Cinco. ¿Por qué será importante que lea este texto? A ver, ustedes respondan a esta pregunta. ¿Por qué será tan importante leer este texto? Leamos algunos datos sobre las cartillas de recomendaciones. Esta es la cartilla que les estuve contando. Que esta cartilla tiene cuatro páginas. Tiene una cara, tiene la parte de atrás también, el parte de reverso. También podemos observar cómo está elaborada. Yo he dejado los números en la parte de abajo para que ustedes puedan observar la cartilla que tienen las páginas allí. Pero si no, ustedes lo pueden obviar. No es necesario introducir las páginas. Vamos a leer. ¿Qué es una cartilla de recomendaciones? Es un texto instructivo de interés social. Explica de forma breve y directa los pasos a seguir para lograr algo. Se caracteriza porque presenta imágenes y oraciones. Estas empiezan con un verbo imperativo. Es decir, ordena algo. Los pasos a seguir pueden darse de la siguiente manera. Con números, cuando se debe seguir una secuencia. Con guiones, viñetas o asteriscos, cuando no es necesario seguir una secuencia u orden. Ahora, recordemos qué características tienen los textos confiables. Recuerden, chicos, que ustedes van a elaborar una cartilla, pero lo van a extraer de una fuente confiable. Por lo tanto, su cartilla también será una fuente de información confiable. Así que vamos a leer las características que debe de tener tu texto confiable que vas a crear. Nombra al autor o creador del contenido. En este caso, cuando tú elabores tu cartilla, vas a colocar tu nombre. Muestra claramente su propósito. El propósito es la razón por la cual estás creando esta cartilla informativa. Presenta la información de manera objetiva. Objetiva quiere decir que solamente vas a presentar información para el cuidado de la salud y de la familia. Más, no vas a tratar de cambiar la mentalidad o convencer. Solamente vas a informar. Cuenta con información precisa. Datos precisos. ¿No? Resumidos, pero precisos que sean entendibles. Posee fuentes creíbles que la respaldan. Como les decía, esta fuente, ustedes ya saben lo que es una fuente confiable. Entonces, ustedes van a elegir la fuente de donde ustedes van a sacar la información. En este caso, ustedes en la parte de abajo van a escribir la fuente de donde eligieron para hacer su cartilla. Y tiene que tener información actualizada. Recuerden que como es el cuidado de la salud y de la familia, ¿no? Tanto su salud de ustedes como el de la familia, su fuente tiene que estar actualizada. La información será sobre el cuidado del COVID-19. O también lo pueden elaborar a base del cuidado del DIN, ¿no? También que hemos trabajado esta semana sobre el DIN. Recuerda que la información debe ser de fuentes como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Ministerio de Salud de Minsa, el Centro de Salud de tu región o una institución certificada y reconocida en asuntos de salud. Ahora revisa tus predicciones, tomando en cuenta la información proporcionada sobre las cartillas de recomendaciones y características de los textos confiables. Las predicciones son las respuestas que hemos dado anteriormente. Ahora sí, a planificar. Completa en tu cuaderno el siguiente mapa semántico, respondiendo a las preguntas. Para qué la escribirás, a quiénes estará dirigida, qué fuentes confiables utilizarás, cómo organizarás las recomendaciones, qué materiales utilizarás y de qué va a tratar. Esta es la planificación que tú vas a ordenar y vas a escribir en tu cuaderno. ¿Cómo lo vas a hacer? De la siguiente manera. Lo escribiré para, que es el motivo. Después de aquí también escribirás a quiénes va dirigido y vas a escribirlo de esta manera. Ustedes tienen bastante creatividad, así que lo pueden hacer de hojas de colores, hojas de reuso que tienen en casa. Bien dibujadito, pegadito, lo como ustedes deseen. Con dibujos que ustedes mismos pueden elegir. Entonces, este va a ser la planificación de tu escritura. Es muy importante completar el esquema en tu cuaderno. Como ya te habrás dado cuenta, planificar nos ayuda a delimitar y ordenar nuestras tareas de escribir y nos asegura cumplir con nuestro propósito. Aparte de eso, que nos va a ayudar a desarrollar nuestra escritura de manera ordenada. Y no olvidarnos de ningún punto que queremos agregar. Para planificar tu cartilla de recomendaciones, ten en cuenta los siguientes criterios. Pon un título atractivo que se relacione con el tema de la cartilla. El título que irá en esta parte. Coloca una imagen que exprese lo que quieres recomendar. Aquí en el centro irá la imagen. Elige a tus destinatarios. Tus destinatarios es a quienes va a ir dirigida toda esta información. Puede ser también a un público en general. O niños y niñas. O de acuerdo a las recomendaciones de salud que tú quieras hacer. Selecciona información confiable para que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones que vas a desarrollar. Cita la fuente de donde la sacaste. Esta va a ser la parte donde vas a escribir tus recomendaciones. Agrega imágenes y texto también en cada imagen. Esto es solamente un ejemplo. O así vas a realizar tu planificación. Porque recuerden que ustedes el día de hoy están planificando. Nada más están haciendo el borrador de la cartilla que van a elaborar el día de mañana. También van a escribir el nombre de la fuente de donde ustedes han sacado la información. Escribe tus recomendaciones de forma clara, precisa y ordenada. Empieza con un verbo y ponles número, viñetas o asteriscos o guiones. También pueden guiarse de la cartilla que se les ha enviado a través de whatsapp. Que es el texto que han leído el día de hoy para elaborar también ustedes su cartilla. Agrega algunas imágenes que complementen y expliquen los pasos de tus recomendaciones. Como les dije, pueden crear sus imágenes y ordenarlas de esta manera. O de repente de otra manera que ustedes crean más conveniente. Elige dónde vas a colocar tu nombre para dejar constancia de la autoría de tu cartilla. Recuerden que tienen que agregar el nombre del autor. Ustedes lo pueden poner en la parte delantera de la cartilla o también en la parte de atrás de la cartilla. Donde también en la parte de atrás pueden agregar textos y sus últimas recomendaciones o un resumen precisado. O también pueden agregar los números de teléfono, de hospital, de emergencia, de salud. De los lugares donde ustedes crean conveniente que las personas pueden. Recuerden que esta es una cartilla de información y de recomendaciones para las personas. Así que ustedes pueden agregar aquí también información necesaria. Lo que ustedes quieren agregar. También colocar imágenes y elaborarlo de manera ordenada, precisa, de acuerdo a tu criterio. Finalmente, haz tu lista de materiales, dibujo o fotos, colores, plumones, papel o computadora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a elaborar la lista de materiales que vas a utilizar. Vas a seleccionar dibujos de los cuales vas a dibujar también. O si deseas, pegar. Así que seleccionarás también los colores que vas a usar. Por ejemplo, aquí yo voy a usar color azul. Azul. Y vas a escribirlo para que en el momento de elaborarlo tengas tu planificador. Que va a ser este. Y este va a ser tu guía para que tú elabores tu cartilla. Ahora sí, una vez que tú tengas ya tu planificador o tu cartilla en borrador, vas a realizar una revisión. Habíamos elaborado de esta manera o la habíamos definido de esta manera nuestra cartilla. Parte de atrás, la parte de adelante y el interior. Recuerden que este va a ser el orden. Es en una hoja que ustedes lo van a elaborar. Una hoja, esta será la cara de una hoja y esta será la otra cara de la misma hoja. Donde van a seleccionar página 1, página 2, página 3 y página 4. Guíense del ejemplo de la cartilla que se les envió. La lista de cotejo nos pregunta si eligieron el título de la cartilla. El título de la cartilla que esté bien definida con una bonita letra en grande para que se pueda anotar. El título debe de ir en la parte delantera. Y van a marcar que sí, si lograron este propósito. Definiste la imagen a partir del tema. Según el tema que ustedes van a tratar, van a escribir o van a dibujar la imagen. Que tiene que ser de acuerdo al tema. Si lo han logrado, pondrán y marcarán un check que sí. Elegiste tus destinatarios. Si los elegiste para saber a quiénes irán dirigidos, entonces también de la misma manera marcarás que sí. ¿Seleccionaste información confiable para las recomendaciones que harás? A ver, ¿cuáles son estas informaciones? Son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que vas a elaborar para las personas. Entonces, marcarás que sí. ¿Seleccionaste imágenes para describir cada recomendación? Recuerda que las imágenes tienen que estar seleccionadas. Imagen por imagen, paso a paso, lo que tienen que hacer según las recomendaciones que tú vas a dar. Entonces, marcarás también check en sí. ¿Citas de la fuente confiable de dónde obtuviste la información? Recuerden que la fuente tiene que ir en la parte de abajo de la hoja, ¿no? En letras pequeñas nada más. Donde las personas pueden saber que es una fuente confiable. Y marcarán test. Al final, ustedes pueden agregar también. Y deben agregar el nombre del autor. El texto. Texto que tú quieras agregar. Recomendaciones. De repente, números de teléfono. De emergencias. Del hospital. De serenazgo. De acuerdo al tema que tú estás tratando. Y tendrás listo tu planificador. Listo para elaborarlo el día de mañana como última actividad que se realizará esta semana. Ahora, con tu familia. Reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de tu cartilla. ¿Qué es lo que acabamos de revisar? Explícale el propósito de escritura y pregúntale. ¿Qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarla? La persona adulta de tu familia te va a recomendar. Entonces, evalúa si la recomendación que te ha dado la persona adulta, que es un familiar tuyo, te va a servir y va a mejorar tu texto. Entonces, agrégalo a tu planificación. Luego, reflexiona acerca de la actividad de hoy. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿En qué debo mejorar? ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de mi cartilla? Y por último, ¿para qué me servirá haber aprendido a planificar una cartilla? Y luego, organiza tus trabajos en tu portafolio, porque te ayudará a crear tu cartilla final. Y no te olvides de enviar las fotos de tus actividades realizadas. Entonces, guarda tu cartilla planificada, porque con esa cartilla te vas a guiar para elaborar tu cartilla final el día de mañana. Y hasta aquí, llegamos con la sesión de hoy. Muchas gracias.